Bueno mi gente, estaba en Walmart porque estaba comprando unos pantalones para ir a trabajar. Allá comienzo el miércoles, entonces estoy súper contento. Aproveché porque quiero visitar, según Yelp, la mejor taquería de Napa. Se llama El Muchacho Alegre. Nos dirigimos hacia ella ahora, así que voy caminando tranquilo, estoy como a 5 minutos. Hay birria, hay lengua, hay chorizo, hay carnita, hay de todo, así que son los mejores de Napa, así que vamos a ver si eso es verdad. Voy a verlas bajito porque hay mucha gente aquí, pero pedí un taco de lengua, pedí un taco de birria y pedí un taco de carnitas. Y me estoy dando una jamaica, para la calor, está bien caliente, está como a 92. Ya pedí, más o menos como en algunos 10 o 15 minutos, la orden va a estar lista, así que vamos a esperar. Bueno pues me paré aquí debajo de un palito, porque no hay muchos sitios para donde sentarse a comer. No hay mesa ni nada en el food show, así que eso es pide y vete. Pero nada, vamos a ver que hay aquí adentro. Tripa, carnitas y birria. Los mejores tacos, según Yelp, de Napa, California. El Muchacho Alegre. Vamos a ver si es verdad. Bueno, probé el de carnitas, definitivamente está súper rico. Bien jugoso, la carnita tiene muchísimo sabor. Bien sencillito nuevamente, cilantro y cebolla. Me gusta que están bien calientes, tienen mucho sabor, te lo preparan al momento. Las tortillas, el sabor es, honestamente, de las mejores tortillas que he probado. Son sumamente deliciosos. Vamos a darle ahora al de tripa y vamos a darle al de birria para el final, que es el más interesante. Vamos a verlo. Tripa es el próximo. Bueno, la tripa, bien tierna, sabe a tripa. Lo que me gusta, muchas veces le quieren meter mucho maquillaje y lo que hacen es que lo pagan el sabor. Pero estas no, estas saben a tripa. Sabe a un mondonguito de Puerto Rico, bien rico, obviamente con sabores mexicanos. Y la salsita que le ponen está súper, súper spicy. Me gusta mucho. Son los mejores de napa. Hasta ahora no sé, no he llegado a esa conclusión, pero vamos a ver. Vamos ahora a probar el de birria, que es la especialidad. Birria de res. Imagínate la birria como una carne guisada de Puerto Rico, pero con chile guajillo, mejorana, ajo, cebolla, jitomate, chile ancho, chile pasilla, chile de árbol, en fin, un sinnúmero de ingredientes. Espectacular. El muchacho alegre. Según Yelp, los mejores tacos de napa. Probé tres, las tres, con un sabor único, tierno, cada uno con su sabor diferente. Para la próxima vez voy a pedir todo sin la salsa, porque le echan una salsita que, claro, está en la madre. Pero pica demasiado y paga los sabores. La tortilla tiene un sabor espectacular. Es un maíz súper, súper fresco. Sabe bien rico. No sé si son hechas ahí al momento, pero definitivamente no son de bolsa. Voy a pensarle un poquito. Voy a analizar, comparar, buscar en mi base de datos de tacos y de los que he probado. Les diré si son los mejores de napa. Este palito está bien rico. La sombrita está bien rica aquí. Son los mejores de napa. Definitivamente son los más sabor que tienen. La tortilla de maíz súper rica, súper fresca, tostadita y suave. Y a la misma vez las tres diferentes carnes, cada una con su sabor bien pronunciado. La tripa sabía tripa. La birria a birria. Las inconfundibles carnitas brutales. Todavía sigo esperando que me le echen pedacitos de chicharrón a las carnitas, pero tengo fe que eso se me va a dar. Hasta ahora son los mejores que he probado. No sé si son los mejores de napa, no los he probado todos. Pero definitivamente de los que he probado son los mejores. Así que muchachos, se salen de trabajo. Súper rico todo. Muy buen servicio, muy amable. Una sonrisa, eso para mí es sumamente importante. Vaya con tiempo. No se tardan, pero se llena muchísimo. Yo fui a la hora de almuerzo y no había mucha gente, pero ya estaban llegando cuando yo me estaba yendo. Ya saben, tacos en Muchachos Alegre. Aquí es la Soscoir con Jackson. Si están por aquí, lleguenle. Que se van a comer unos buenos tacos y frescos. Así que muchas gracias mi gente. Hasta la próxima. Sigo aquí con mi Jamaica. Chao. Chao.